El ingenio de un peruano se apodera de las azoteas, patios, lavanderías y cualquier lugar donde sus tendederos puedan colocarse. En el siguiente reportaje, Apolos Tendederos nos demuestra por qué tender la ropa ya no es más un problema. Lavar la ropa y ponerla a secar en espacios reducidos ya no es un problema, pues un peruano emprendedor tiene la solución en prácticos tendederos creados por él mismo. Richard vivió en España durante 10 años y es en España, Richard, donde surge una idea de negocios que está beneficiando a muchos peruanos y va a beneficiar a más. Así es, Mirta. Yo, bueno, he vivido durante aproximadamente 10 años en España y allá en España yo padecí el tema del problema del tendido de ropa. Tú vivías en un departamento. Exactamente. El problema que yo tenía, que tenía un tendal que aparentemente era muy bueno, pero tenía un problema, un defecto grande que tiene muchos tendales aquí también en el Perú, que al momento de elevar la parrilla de ropa tenemos que hacer demasiado fuerza. Yo siendo hombre, lo hacía, pero era demasiado. Me fui con esa idea de negocio. Fui a España, comencé a meditar, analizar, vi todos los tendales que había en España y comencé a diseñar unos tendales para Perú. Y es así como creas cuatro modelos propios, originales de este peruano inventor. Exactamente. Entonces yo lo que le di fue un invento de utilidad al tendal de techo. Le reduje la fuerza, que se llama ventaja mecánica, le adapté dos poleas simple móviles que permiten reducir al 50% el peso que se desea llevar la parrilla de ropa hacia el techo. Ahora, muchas personas hubieran pensado en importar. Tú decidiste crear. Claro, porque importar sale costoso. Yo aposté por Perú, en hacer empresa en Perú, en dar fuente de trabajo aquí en mi país. Y bueno, lo estoy consiguiendo. Poco a poco, a medida que la población o las amas de casa vayan conociendo mi producto, yo estoy seguro que van a confiar en mi producto porque es de calidad, es muy práctico y funcional, ahorra el espacio deseado. Y tiene ventaja mecánica, son totalmente inoxidables y a la vez les ayudo a mejorar su problema, ¿no? Me imagino que todos los peruanos quieren conocer cómo es que se fabrican esos sendederos, Richard. ¿Nos invitas a tu planta? Por supuesto, Mirta. Nos vamos ahora mismo para que conozca la planta de fabricación de tendal. ¡Vamos! Llegamos a la planta de producción. Hablemos en principio, Richard, de la tecnología. La tecnología de estos cuatro diseños, ¿en qué se diferencian con otros sendederos? En primer lugar, que son únicos en el mercado nacional. ¿Por qué? Porque aquí nosotros, como ves, nosotros fabricamos las piezas en duraluminio. Esta es la bisagra que permite plegar los brazos para que lleven arriba la parrilla de ropa hacia el techo. Luego, esta es una abrazadera que es lo que coge, como ves, el tendal que se está ensamblando, que coge con los brazos y esto es un material totalmente resistente. Entonces se llama duraluminio, que con eso se fabrican los motores de autos. Y esto lo fabricamos aquí a través de máquinas y herramientas como torno y fresadora. Cada pieza que se fabrica, si yo lo mando a tercerizar a otro lado, me cuesta... Porque es mucho más caro. Muchísimo más caro. Entonces, como yo lo fabrico yo mismo, pues me sale a precio de costo. Ahí se hace todo, luego le damos un acabado final con la amoladora, lo pintamos de tal manera que tenga buena estética y luego empieza el ensamblaje. Luego, una vez que está ensamblado, lo llevamos a la prueba de calidad, que ahorita mismo te lo voy a indicar, donde pasamos el tendal que funcione perfectamente para que pueda ya llegar al cliente final sin ningún problema. Lo que yo quiero saber, Richard, ¿lavas o no lavas ropa? Sí, el lavado desde el joven. Cuando yo estudiaba en el colegio militar y sombrado, los fines de semana... ¿Ahí te hacías lavar ropa? No, en la casa, porque toda la semana que estudiaba, teníamos salidas los viernes y el sábado y el domingo me tocaba aladar. Me acompañan Daniel y David, que van a contar un poco qué es lo que hacen en la planta de producción. ¿Cómo ayudan a Richard, chicos? Bueno, yo ayudo haciendo los pulidos de los aluminios y ensamblando las partes para poder hacer el cordel. Muy bien, ¿y tú, David? Bueno, yo le apoyo en lo que es maquinaria, maestranza, manejo el torno y talandro fresador. Ellos, mejor que nadie, por supuesto, nos van a decir por qué deberíamos comprar esos tendederos. ¿Cuáles son las cualidades que tienen? A ver, por acá. Bueno, ahorra espacio. ¿Ahorra espacio por acá? Es económico. ¿Económico? Resistente. Resistente. Es un nuevo producto que llega al mercado. Innovador. Claro, exactamente. Salimos de San Martín de Porres y nos vamos a Jesús María. ¿Qué vamos a hacer en Jesús María, Richard? Vamos a visitar un departamento donde le he vendido a una clienta un tendal de techo a polo deluxe y una parrilla abatible para que todas las amas de casa vean que la clienta está muy contenta. ¿Está contenta? Por supuesto, está muy contenta. Vamos a ver si está contenta. ¿Quién nos espera? Ángela. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Ángela? 312.000 días. Una de las primeras clientes que he vendido. A ver su tendedero. ¿Cómo está? Una niña. Acabas de lavar ropa. Tiene bastante ropa que lavas. Su madre. ¿Y tú solita lavas la ropa? Claro. Una lavadora buena. La lavadora, la lavadora. Con ayuda a la lavadora. Ángela, cuéntame, ¿cómo así compraste los tendederos de Richard? ¿Dónde los viste por primera vez? Bueno, acá en mi casa recibí un volante y me acerqué a la tienda ahí en San Miguel. Mídate, te acercaste a la tienda de San Miguel. ¿Y qué modelo se llevaste? Bueno, me traje dos, uno es tendedor de techo y el otro es parrilla. ¿Y qué usabas antes? Porque imagino que antes obviamente también lavabas ropa, también tenías que secarla. ¿Qué usabas antes que cambiaste? Bueno, anteriormente tenía un tendedero tipo acorde, pero me era demasiado incómodo para colgar la ropa, se me demoraba en sacar demasiado. En cambio, estos tendederos son muy prácticos, más que todo, tengo más espacio para tener más cantidad de ropa. ¿Y te saca rápido o se demora? Sí, rapidísimo. Finalmente hemos sido testigos del trabajo de Richard, un emprendedor, inventor peruano, que además le estás cambiando la vida a muchas personas, porque les estás dando comodidad, ahorro. Sí, realmente mi público objetivo son los nuevos propietarios que están trasladándose a los condominios. Que ellos, bueno, están necesitando un tendedal muy práctico y funcional como lo que tú has visto. Luego estoy tratando de introducir mi producto en las grandes cadenas ferreteras que ya los he visitado y espero muy pronto tenerlos ahí. Y bueno, poco a poco, a medida que me vaya consolidando en el mercado peruano, mi producto quiero exportarlo en Latinoamérica, porque no existe en Latinoamérica. Y es el camino que debe seguir un empresario como tú, que tiene un buen producto, que está surgiendo, que tiene muy buenas ideas. Conquizar el Perú y luego conquizar el mundo. Por supuesto, es la idea de un gran emprendedor, ¿no? En Apolo Tenederos estamos Haciendo Perú. Cada vez son más las personas que apuestan por el Perú y hacen empresa. Y es que el ingenio y el emprendimiento de los peruanos no tienen límites para estar Haciendo Perú. En el próximo programa. Impulsando a las pymes del sur. Bajo el sol de Chinchicañete, emprendedores prosperan de la mano de empresa privada. ForPyme es uno de los proyectos que forma parte de la política de responsabilidad social de Perú, el NG. Y este proyecto fundamentalmente está orientado a trabajar con 100 pequeñas y medianas empresas de las zonas de Chinchicañete. El objetivo central que tenemos es articular a estas pequeñas empresas con grandes proveedores de la zona de Chinchicañete también. Y para ello se trabaja en la provisión de servicios de asistencia técnica, de capacitación. Y sobre todo brindándoles información para que puedan mejorar sus vínculos comerciales. Educándonos en nutrición. Equipo voluntario de Empresa de Alimentos nos enseña a vivir mejor con una buena alimentación. ¡Nosotros estamos Haciendo Perú! ¡Gracias a! Confiar en ti es darte un préstamo sin tantos requisitos. Edificar, tu oportunidad para crecer. COFIDE, Corporación Financiera de Desarrollo. Ahora es momento de seguir Haciendo Perú. COFIDE, Corporación Financiera de Desarrollo.